El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del Índice de Confianza del Consumidor correspondiente al mes de octubre del 2024. A cargo de la misma estará Julio Noguera, analista de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Buenos días. Como mencionó el economista jefe, voy a pasar los resultados del Índice de Confianza del Consumidor del mes de octubre del 2024. Esta presentación está compuesta de tres secciones, que son los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, las características de la población encuestada, para pasar a exponer los resultados de la encuesta y los índices elaborados a partir de ella. Finalmente, se realiza un breve resumen de todo lo expuesto. En la primera sección, en cuanto a los aspectos generales, el directorio del Banco Central del Paraguay, en el 2017, autoriza a la entonces Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, o Instituto Nacional de Estadística, INE, a prestar el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de indicadores de confianza. Esta encuesta brinda información cualitativa y permite obtener indicadores del grado de satisfacción presente y futura de la persona, del hogar y del país. Los resultados de esta encuesta complementan las informaciones relevantes para la toma de decisiones de política monetaria del Banco Central. En cuanto a los aspectos metodológicos, la encuesta se realiza como se mencionó por el INE, la misma se realiza desde el 2018 y el Banco Central la publica desde el 2020. La recolección de datos se realiza los primeros 20 días de cada mes, abarcando a 400 hogares, donde se seleccionan a personas mayores de edad para responder a la encuesta. Las viviendas encuestadas están ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiéndose por Central Urbano a San Lorenzo, Luque, Ñembe, Lambaré, Limpio, Mariano Roca Alonso, Fernando de la Mora y Capiata. La encuesta se divide en dos partes. En la primera se hace una caracterización de la población encuestada, recabando datos tales como la edad, el género y el nivel de educación. Y en la segunda parte se realizan las preguntas de interés para construir los índices que vamos a presentar acá, que son el índice de situación económica, que en adelante se le nombrará como ISE, el índice de expectativas económicas, IEE, y el índice de confianza del consumidor, ICC. En pantalla se muestran las preguntas que se utilizan en la segunda sección de la encuesta. Las primeras seis son las que se utilizan para la construcción de los índices mencionados. Estas preguntas tienen un enfoque perceptivo y cada una de ellas tiene tres opciones de respuesta. Las preguntas concernientes al ISE consultan la percepción de la situación económica actual respecto a la de hace un año de la persona de su hogar y del país, pudiendo la persona encuestada responder si está mejor, igual o peor. En cuanto a las preguntas concernientes al IEE, lo consultado es la percepción de la situación económica de la persona de su hogar o de su país dentro de un año, pudiendo responder si la misma mejorará, seguirá igual o empeorará. Las dos últimas preguntas poseen un carácter más actitudinal. Si bien estas no son utilizadas para la elaboración de los índices, las mismas sirven para enriquecer el análisis y son dicotómicas, con posibilidad de respuesta afirmativa o negativa. De esta forma, las preguntas presentadas, con estas preguntas presentadas, se elabora el ISE a partir de la pregunta 1, 3 y 5 y el IEE a partir de la pregunta 2, 4 y 6. El ICC es el promedio simple entre el ISE y el IEE. Para construir el índice, se utiliza la metodología desarrollada por la Universidad de Michigan. Resumiendo, se agrupan las respuestas en las tres categorías mencionadas anteriormente. Una categoría optimista o positiva, que son las preguntas, las respuestas de mejor o mejorará. Una categoría pesimista o negativa, que corresponde a las respuestas de peor o empeorará. Y una categoría neutra, que son las respuestas de igual o seguirá igual. Una vez agrupadas estas respuestas, estas se ponderan por el total de las personas encuestadas y se le asigna un peso que va entre 0 y 100, por lo cual nuestro índice varía de 0 a 100. Con esto, cuando el índice se encuentra por encima de 50, decimos que el mismo está en zona de optimismo. Y cuando se encuentra por debajo de 50, mencionamos que se encuentra en zona de pesimismo. Para ahondar en más detalles, la nota metodológica se encuentra en la página web del Banco Central. En cuanto a las características de la población encuestada. En primer lugar, tenemos el género, donde se ve que mayormente la encuesta es contestada por mujeres. Esto se mantiene a octubre de 2024, donde el 50,5% de los encuestados fueron mujeres. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, se observa también que el mismo tiene una composición sin mayores variaciones desde que empieza la encuesta. Así, a octubre del 2024, el 34,5% de los encuestados tenía completo la educación media, el 28,25% los estudios universitarios, 15,75% había realizado hasta el sexto grado, 12% hasta el noveno, un 3,25% es superior no universitario y el 6,25% restante no registra ningún nivel de estudios culminado. En cuanto a la edad de los encuestados, como vemos, también se presenta una misma característica desde el inicio, manteniéndose las personas de 55 años o más con las que mayormente responden la encuesta, siendo estas a octubre del corriente el 41,75% en total. Siempre se aclara en este punto que quienes realizan la encuesta siempre buscan hablar con la cabeza del hogar. Principales resultados. A partir de la pregunta, ¿cree usted que si su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año, se construye el índice de situación económica personal? El 21,25% de los encuestados mencionó que su situación económica está mejor que hace un año, en octubre del 2024. El 46,5% mencionó que su situación económica está igual y el 32,25% mencionó que su situación económica está peor que hace un año. A partir de estas respuestas, el índice de situación económica personal a octubre del 2024 alcanzó un valor de 44,5%, siendo superior al índice del mes pasado, pero inferior al del hace un año. A partir de la pregunta, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año, se construye el índice de expectativas económicas personal alcanzando a octubre del 2024 un valor de 71,13% superior al valor del mes pasado, pero inferior al valor de hace un año. Este índice resultó debido a que el 56% mencionó que su situación económica mejorará dentro de un año. El 30,25% mencionó que su situación económica seguirá igual, mientras que el 13,75% mencionó que su situación económica empeorará dentro de un año. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? De esta pregunta se construye el índice de situación económica del hogar, el cual a octubre del 2024 alcanzó un valor de 50,25%, superior al valor del mes pasado, pero inferior al valor de hace un año. Este índice resultó debido a que el 24,75% de los encuestados mencionó que la situación de su hogar está mejor que hace un año, el 51% mencionó que la situación de su hogar está igual que hace un año y el 24,25% mencionó que la situación económica de su hogar está peor que hace un año. El IEE hogar se construye a partir de la pregunta, ¿Cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? A esta pregunta, el 62,25% mencionó que la situación económica de su hogar mejorará, el 26,50% mencionó que seguirá igual, mientras que el 11,25% respondió que la situación económica de su hogar empeorará dentro de un año. Con esto, el índice de expectativas económicas del hogar alcanzó un valor de 75,50%, superior al valor de hace un mes, pero inferior al valor de hace un año. En cuanto al índice de situación económica del país, que se construye a partir de la pregunta de si cree usted que la situación económica del país está mejor o peor que hace un año, el 10,25% respondió que está mejor, el 34,25% respondió que la situación económica del país está igual que hace un año, y el 55,50% mencionó que está peor. Con esto, el índice de situación económica del país a octubre de 2024 alcanzó un valor de 27,38%. En cuanto al índice de expectativas económicas del país, el mismo alcanzó un valor de 58 en octubre de 2024, debido a que el 40,75% mencionó que la situación económica del país mejorará dentro de un año, el 34,50% mencionó que la situación económica del país seguirá igual, mientras que el 24,75% respondió que la situación económica del país empeorará. A partir de los índices presentados, se construyen los índices globales. A octubre de 2024, el índice de expectativas alcanzó un valor de 68,21%, manteniéndose en zona de optimismo. El índice de situación económica registró un valor de 40,71% superior al mes anterior, pero inferior al mismo mes de 2023. Y el ICC, que recordemos un promedio de estos dos índices, alcanzó un valor de 54,46%. Ubicándose por vigésimo tercer mes consecutivo en zona de optimismo. Asimismo, se pueden calcular los subíndices de confianza al consumidor desde el punto de vista personal del hogar y del país. De esta forma, a octubre de 2024, el ICC del hogar y personal se ubican en zona de optimismo, con valores de 62,88% y 57,82% respectivamente, mientras que el ICC país registra un valor de 42,69%. En cuanto a la posibilidad de ahorrar de los encuestados, a octubre de 2024, el 22,8% respondió de manera afirmativa a la pregunta de si se encuentra con posibilidades de ahorrar. Este porcentaje es mayor al del mes anterior e igual al del mismo mes del año pasado. Asimismo, a los encuestados se les consulta su parecer en cuanto a la compra de ciertos bienes, como son autos, motos, electrodomésticos y casas. A octubre de 2024, la predisposición de compra de todos los bienes aumentó en comparación con el mes pasado. En pantalla se muestran los índices de confianza de algunos países de la región, a modo de observar la tendencia de cada uno de ellos. Se aclara además que estos índices son calculados por diferentes instituciones, así el de Chile es elaborado por la jefe Cadymark, el de Argentina lo elabora la Universidad Torcuato y Tela, el de Brasil la Fundación Getulio Vargas, mientras que en Paraguay lo realiza el Banco Central. También se aclara que el índice de Brasil posee un rango de 0 a 200, siendo su zona de optimismo valores superiores a 100. Finalmente, también se muestran los índices de confianza de Estados Unidos y la zona euro, destacando nuevamente que ambos tienen un rango de 0 a 100. En octubre de 2024, el índice de situación económica ISE, que mide la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual, presentó un nivel superior al registrado en septiembre de 2024, pero inferior al mismo mes del año anterior. El IEE, que refleja la expectativa de los consumidores a un año, se situó por debajo del valor registrado del mes anterior, así como de lo observado en octubre de 2023. El ICC, que mide la confianza de los consumidores y que representa el promedio simple del ISE y del aumento en comparación con septiembre de 2024, pero disminuyó respecto a octubre de 2023. Debe destacarse que este índice se mantiene en zona de optimismo por vigésimo tercer mes consecutivo. Desagregado por sus componentes, se observó que tanto el ISE del hogar y el ISE país aumentaron con relación al mes de septiembre de 2024. En cambio, el ISE del país se redujo respecto al mes anterior. En términos interanuales, los tres subíndices registraron caídas. Finalmente, en octubre de 2024, tanto el IEE del hogar como el IEE personal se incrementaron respecto al mes anterior, mientras que el IEE del país presentó una reducción. Comparado con octubre de 2023, los tres subíndices presentaron descensos. Finalmente, se tiene en pantalla los diferentes índices y subíndices con sus respectivas variaciones mensuales e interanuales, aclarándose que estas variaciones corresponden a diferencias absolutas. Gracias. Gracias.